Música Somos la fuerza que necesita este mundo Porque por esto mira ya llegamos más profundo Somos la fuerza que necesita este mundo Ya que detestamos todo aquello que es inmundo Somos la fuerza que necesita este mundo Y estamos trabajando, miren este asunto Somos la fuerza que necesita este mundo El mensaje que yo traigo es para todo el mundo Esta es la canción y el momento que decía Presta atención porque esto es profecía En primera de Pedro en el capítulo 2 En el versículo 9 fue que Dios me habló Anunciar estas virtudes es de Dios nuestro trabajo Así que presta atención que de aquí yo no me bajo Nación santa, pueblo adquirido Ya ha cambiado el estilo, soy linaje escogido Anunciando las virtudes Así que ya no dudes de la tiniebla me saco Y de la luz no hay quien me mude Estoy hablando y ruinas edificando De todos los escombros que la generación van dejando Levantando ensolamiento Levantando las ciudades Restaurando este mundo De todas sus maldades Somos la fuerza que necesita este mundo Porque por esto mira ya llegamos más profundo Somos la fuerza que necesita este mundo Ya que detestamos todo aquello que es inmundo Somos la fuerza que necesita este mundo Y estamos trabajando, miren este asunto Somos la fuerza que necesita este mundo El mensaje que yo traigo es para todo el mundo Generación extremista Así es que nos llaman generación ya perdida Así es que nos proclaman por generación Escogida y bendecida Somos porque Jesús es verdadero Y en serio yo lo tomo No te dejes llevar simplemente por nuestra apariencia Déjate llevar por nuestros actos y creencias Somos la fuerza que necesita este mundo Si no fuera por los cristianos Que sería de este mundo Jesucristo Él es nuestro amparo Salvador de nuestra vida Y así yo lo declaro Paro esto es claro Y te dejo ya saber Que sin Jesucristo El diablo va a saber Presta atención y atenta a tu oído Mensajero Soy de Dios y linaje escogido Somos la fuerza que necesita este mundo Porque por esto mira ya llegamos más profundo Somos la fuerza que necesita este mundo Ya que detestamos todo aquello que es inmundo Somos la fuerza que necesita este mundo Y estamos trabajando, miren este asunto Somos la fuerza que necesita este mundo El mensaje que yo traigo es para todo el mundo Sigo hacia adelante y mirando hacia el futuro Aunque el camino haya tropiezos y se ponga algo oscuro Bien duro fue el pasado Mas no quiero recordar Es que no tengo necesidad ni de mirar para atrás Si he encontrado la paz Que sustenta ya mi alma Y el intenso amor de su perfecta calma Para que ser como el perro que siempre vuelve al vómito Si lo que hace Dios en mi vida es algo supersónico Quítate de aquí oh tu satanás Mientras yo tenga Jesús mira conmigo no podrás O estés entancado en la misma porquería No estés por seguro que el sol saldrá todos los días Pon tu mirada en las cosas de Dios Recuerda que fue un hombre el que a ti te corrompió Somos la fuerza que necesita este mundo Porque por esto mira ya llegamos más profundo Somos la fuerza que necesita este mundo Ya que detestamos todo aquello que es inmundo Somos la fuerza que necesita este mundo Y estamos trabajando mira en este asunto Somos la fuerza que necesita este mundo El mensaje que yo traigo es para todo el mundo Si alguno no quisiera mi naverina en pos de mi Niegase a si mismo check you cross and follow me Porque todo el que quiera su vida por si mismo la perderá Y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará Que provecho tienes si te ganas todo el mundo Cuando tu alma está enterrada en el pecado Más profundo hundó pisada tras pisada Alcanzando ya la meta Y lo dijo en su palabra y mira esto se respeta Se respeta Somos la fuerza que necesita este mundo Porque por esto mira ya llegamos más profundo Somos la fuerza que necesita este mundo Ya que detestamos todo aquello que es inmundo Somos la fuerza que necesita este mundo Y estamos trabajando mira en este asunto Somos la fuerza que necesita este mundo El mensaje que yo traigo es para todo el mundo El mensaje que necesita este mundo Y en la chocen generación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.